Hermanos de todos, pues este, va a dar la bienvenida a nuestro hermano Álvarez. Váganse bien hermanos, un aplauso a nuestro hermano. Le vamos a tragar el tiempo para que se mueva como él quiere hacerlo, hermano, con toda libertad. Gloria. Es bueno estar con ustedes en esta noche. Levanten sus manos al Rey, Jesús. Él es digno de la oración. Lord, we worship you tonight, God, because you are a king of kings and the Lord of the Lords right now, God. Ceren tus ojos, abren su corazón a él. Levantamos tu nombre, Jesús. Tú eres digno, Señor. Señor, santo, dilo él, santo, el Señor Dios poderoso. Dime, tú eres tú. Dime, tú eres santo. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Dime, tú eres tú, digno eres tú, digno eres tú. Amén. Cantando, aleluya. Aleluya. Dime, tú eres tú, digno eres tú. Aleluya. 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 El Señor poderoso es. Aleluya. Aleluya. Santo, gloria, santo, el Señor poderoso, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú, eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, amén. Holy, Jesus you are holy, holy, are you Lord my almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are worthy, for you are worthy, Lord, holy, are you Lord, God almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, amen. Hay una canción tan simple que quiero que enseñarles en esta noche, va así. Vivo para adorar, vivo para adorar, adoro tu nombre, vivo para adorar, vivo para adorar, solo para adorar. Canta conmigo, vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar, vivo Señor, vivo para adorar, solo para adorar. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Vivo para adorar Vivo para adorar Solo para adorar Vivo Señor Vivo para adorar Vivo para adorar Solo para adorar To worship you I live Sing it in English To worship you I live To worship you I live I live to worship you Jesus we're so in love with you God To worship you I live To worship you I live I live to worship you We sing Oh 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 Solo tú eres hino, solo tú eres hino Todo tú eres hino Oh, oh, oh Oh, oh, oh O wiela madre. O, oh, 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 oh. Aleluya. Aleluya, 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 su no cuartino. Aleluya, Aleluya, Aleluya Vivo, vivo para adorar, dilo él Vivo para adorar, solo para adorar Vivo, vivo para adorar Cántalo él Vivo para adorar, solo para adorar 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 Tu presencia está en este lugar Señor Hay ángeles que están cantando Señor De Tu trono fluye un río Señor Ese río que tiene amor y gracia Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Adoración a Él en esta noche Oh 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 ¡Gracias!